Una pelota engañosa, muy muy engañosa. ¡Ojo acá! Y puede venir el primero. ¡Gol, gol, 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 gol! La categoría aprovecha este error en la salida el Lobo Sotelo. El 1-0 para Deporte en la Serena. Absolutamente habilitado, un error. Ahí, y es raro. Hay una cosa, es muy raro que Felipe Baez pierda una pelota así. Normalmente es uno de los que más acierta. Pero acá le erró y mira lo que le cuesta. ¡Gol!